Se niega la mayor por parte del gobierno, no hay crisis, no se puede mencionar la palabra crisis, no pasa absolutamente nada y mientras tanto las tormentas que se están formando por el canal de la Mancha se van acercando y nuestras naves que están aquí tranquilas porque no hay crisis, no se percatan de que las aguas van por aquí, van por allí, nada por aquí, nada por allí, nada vavor, nada estribor, nada por proa, nada por popa, Dios mío, que no nos coja la roca y nos despeñemos ahí. Ánimo, cuidado, que ir a la deriva, cuando no se iba, se va de inmediato. Usted me ve. Y ahora no me ha visto. Es el momento del adiós, es el momento en el que a uno realmente le cuesta, tiene que tragar saliva y dice, ¿estás en forma? Estoy en forma. ¿Tienes siempre tus ganas brío? Sí. ¿Puedes aportar algo? Sí. ¿Le pones entusiasmo? Todo el del mundo. ¿Hay algo que quieras quizás explicar y que algo, algo, algo pueda captarse? Sí. Pero ya no será nada igual. Pedro Sánchez ha decidido la jubilación forzosa. Muy bien, fabuloso, fantástico, pero es verano, son los meses de julio, los meses de agosto, y después, ¿qué pasará? Que acabará la temporada. Y después del verano, ¿qué pasará? Que vendrá el otoño. ¿Y cuánto va a durar el otoño? Lo que tarde en llegar el invierno. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar con todos estos contratos temporales del sector servicios? Que, en definitiva, van a remolque de lo que sería la temporada turística, que van a desaparecer. Pues lo del coronavirus, desde luego, cada vez está causando más estragos. Es cierto que hay una parte de pánico, de miedo, la economía es miedosa, pero lo que es indudable es que, desde luego, está afectando a todo el mundo. Afecta, de un lado, a la economía financiera. La economía financiera descuenta lo que sería el impacto del coronavirus, pero yo diría que, fundamentalmente, a futuro. Por tanto, quiere decir que tanto los mercados financieros de aquí, de Europa, como de Wall Street, como de Asia, están ahí un poco renqueantes. Entonces, ¿esto qué significaría la K? Con la K tenemos, de un lado, lo cojo con el lápiz, ¿no?, para que de esta forma se vea bien. Entonces, con la K tenemos la K, tenemos la K que cae. Entonces, tenemos una parte de la K que sube y una parte de la K que baja. Por tanto, esto sería la letra K. Habrá sectores y habrá empleos y habrá negocios que van a ir a desaparecer. Por tanto, que la tendencia es a la desaparición. Y otro detalle muy interesante, la deuda de las familias, de los hogares. En estos momentos, a finales de julio, es de 698.000 millones de euros versus los 704.000 millones que había en lo que era final de año. Pero un detalle muy interesante, el préstamo al consumo está estancado en 185.000 millones de euros. Incluso todavía ha disminuido algo. ¡Ojo! ¡Un balón! No quieren que hable de economía, sino que hablen de fútbol. Y este balón es el Barça, con lo cual quiere decir, habla del Barça y de los fichajes del Barça. Voy a hablar del Barça, de los fichajes del Barça y voy a hablar de otros fichajes. Llevamos más de 1.000 millones de euros, atención ahí, en lo que es reforzar las plantillas para la liga que va a empezar la temporada que empieza ahora en el mes de agosto, que empezar a mediados de agosto para mí es demencial. Pero vaya, en cualquier caso, ahí es cuando empieza la temporada. Sin embargo, de todos estos cracks que llegan al fútbol español, el Barça-Madrid, Atlético de Madrid, hay uno que es realmente el que más destaca. Él es Monito Vargas. Monito Vargas, del Vélez, afichado por el Español. Monito Vargas, dicen que es algo así como el Roger Federer del balompié.